Ya el Procrear, este nuevo Procrear, si bien ya existía, se han hecho muchas modificaciones, muchos nuevos créditos para la gente pueda justamente acceder a, en este caso, en esta primera etapa, a refaccionar su vivienda, pero pensando en lo que puede llegar a ser más adelante, en tener el sueño de la casa propia. Bien, como usted dice, José, se ha realizado el relanzamiento de este programa Procrear, que como bien dice, existió, se puso en funciones allá por el 2014, y en aquel momento se pensó como una línea de crédito para clase media trabajadora que pudiera hacer frente a una cuota de un crédito hipotecario. Ese espíritu original del programa, durante la última gestión del presidente Macri, cambió porque se habilitó la incorporación a la administración del programa a distintas entidades financieras, distintas entidades bancarias, se amplió el panorama de bancos que intervenían, con la condición de que debían pagar una cuota actualizable mediante los créditos UBA. Hoy, muchos beneficiarios de Procrear, que actualmente están pagando una vivienda de Procrear, mes a mes, evidencian cómo la cuota aumenta, y se hace cada vez más difícil el pago de la cuota de Procrear con los créditos UBA. Bueno, esta modalidad de actualización también va a quedar en el tiempo, ya que a partir del lanzamiento que recientemente comunicó el presidente de la nación, esta apuesta en función o este relanzamiento de nueve líneas de créditos Procrear, tienen como novedad incluso la posibilidad de actualizar las cuotas de los créditos mediante el índice de variación salarial. Es decir que ningún adjudicatario verá aumentado el valor de su cuota por sobre lo que anualmente su sueldo se ajusta, ¿verdad? Sí. Esto es como una primera buena noticia. En segundo término, esta nueva modalidad de Procrear, lanzada por el presidente Alberto Fernández, pone en valor nueve modalidades de crédito. Bueno, tenemos cinco modalidades de crédito hipotecario y cuatro modalidades de crédito personales. Esto da la posibilidad, por ejemplo, que las familias puedan generar pequeñas remodelaciones o adaptaciones de las viviendas en las cuales actualmente viven mediante un crédito personal sin necesidad de ser titulares de la vivienda en la cual van a realizar la obra, ¿verdad? En este sentido, sobre las líneas de créditos personales, ya hay dos líneas de crédito habilitadas donde los ciudadanos pueden inscribirse. Una de ellas es la de microcrédito hasta 50.000 pesos y también hay otra línea de crédito para remodelaciones o refacciones de hasta 500.000 pesos. Esto es muy importante porque permite, en el caso de los créditos personales, como decía, que, por ejemplo, puedan aplicar al crédito, o sea, puedan solicitar el crédito, incluso aquellos titulares de viviendas en alquiler. Es decir, aquel inquilino que actualmente está ocupando un inmueble mediante un contrato de alquiler y que desea realizar alguna obra o alguna adaptación en esa vivienda para mejorar las condiciones de habitabilidad, puede solicitarlo mediante el crédito Procrear a una tasa anual del 24%. Como evalúan, es muy beneficioso el porcentaje de interés que tiene en relación a los créditos que la tasa bancaria actualmente está ofreciendo. Exactamente. Y ante esto, una mejora también en cuanto al sistema, cómo se va a tramitar, porque, bueno, si bien antes era otorgado, digamos, estos créditos o la aceptación por parte de ANSES, ahora se maneja por los ministerios también de infraestructura de las provincias y de la Nación, también lo que muestra esta intención de mejorar lo que es la producción y también la fabricación de viviendas. Bueno, está muy explicado ya que la actividad de la construcción es una de las principales características que tiene, es la de ser dinamizadores de las economías locales, es decir, en aquellas regiones donde se pone en marcha la industria de la construcción, rápidamente comienza a moverse lo que tiene que ver con la industria de la generación de materiales para construcción, cemento, cal, lo que tiene que ver con ladrillos, el hierro, y aparejado todo esto, por supuesto, la mano de obra que la construcción genera. También estadísticamente está comprobado que por cada vivienda que se pone en construcción se registran cuatro empleos de manera permanente y esto es parte también de este círculo virtuoso que el programa Procrear busca dar una solución habitacional a tantas familias a nivel país, son casi 300.000 soluciones habitacionales a partir de créditos o la adjudicación de viviendas, depende de la línea que la persona solicite, pero son alrededor de 300.000 soluciones habitacionales que se van a poner a disposición a través de este programa Procrear. Claro, en este caso ANSES lo que brinda es el entrecursamiento de datos para ver si la persona es factible de recibir este beneficio solamente. Bueno, en este sentido ANSES colabora con, lógicamente, el aporte de la base de datos, junto con la CIP, ANSES son de los organismos que mayor cantidad de datos personales de los ciudadanos tiene y con esa responsabilidad participa también en este proceso de calificación de los titulares para las distintas líneas de crédito. Pero además también hay un aporte importante que se realiza a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eso nos da la posibilidad también de colaborar a lo largo y ancho del país con la cantidad de delegaciones. Piense usted que ANSES tiene más de 400 oficinas a lo largo y ancho del país. Somos uno de los organismos con mayor presencia territorial y esto nos permite poder llegar de manera mucho más rápida en la difusión de este tipo de iniciativas que tiende a ser totalmente federal. Exacto. Bueno, Raúl, lo voy a cambiar de tema y vamos a hablar ya más precisamente de temas que atañen más a la ANSES. Discúlpame, José, discúlpame. Para redondear la idea, todas aquellas personas que necesiten o que deseen inscribirse o solicitar un crédito para vivienda de la línea Procrear deben concurrir a la página de internet del Gobierno Nacional que es argentina.gov.ar en el apartado Procrear. Ahí están desplegadas las nueve líneas de créditos con sus características y, como decíamos, ya hay dos líneas que están activas para ser solicitadas, que son las líneas de créditos personales, entre ellas microcréditos y créditos hasta 500.000 pesos. Bien, perfecto, Raúl. Ahora sí, justamente cambiamos de tema y vamos a temas que atañen más a ANSES y tiene que ver con este calendario de pago del IFE, por ejemplo, que ya se está realizando. Bueno, también justamente con la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo y que se espera quizás para la semana que viene ya aquellas personas que tienen CBU, que ingresaron su CBU o que el ANSES les generó este CBU. Exactamente. En un primer término, y hablando concretamente de IFE, a partir del día 10 de agosto comenzó el calendario de pago de IFE con aquellos beneficiarios que perciben también la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo. Dimos comienzo de este tercer pago de IFE con este grupo de beneficiarios y a partir del día 25 de agosto comenzará el pago para el resto de los beneficiarios. Está estimado que son casi 9 millones de beneficiarios a nivel país. En San Juan van a ser un poco más de 160.000, 163.000 beneficiarios están aprobados para poder percibir el IFE en la provincia de San Juan y como decíamos, hay un número de alrededor de 50.000 beneficiarios que ya están cobrando y a partir del día 25 de agosto terminará de cobrar el próximo grupo de aproximadamente 90.000 personas más. Bien. Y comienza este nuevo grupo. La particularidad que tiene esta nueva etapa tiene que ver con que ahora está dividido en dos, los que cobran el ingreso familiar, perdón, los que cobran la Asignación Universal y ahora los bancarizados. Antes no estaba así, eran primero bancarizados y después los que el ANSES le había generado este CBU. Exactamente. Y los que tenían, recordarán algunos que tuvieron la oportunidad de cobrar por correo, otros por los códigos de extracción. Bueno, lo que se ha buscado en esta iniciativa es generar un cronograma de pago unificado, lo más simple posible, pero también siendo inteligentes en el envío de beneficiarios a los centros de pago, es decir, a los cajeros automáticos. De esta manera se ha dispuesto entonces un cronograma que contempla prácticamente 30 días hábiles. Es algo extenso en su proyección, pero permite que paguemos beneficios de a dos días por número de documento y de esta manera espaciarlo debidamente suficiente a los beneficiarios para que no tengamos grandes aglomeraciones de público en los cajeros automáticos. Bien, exactamente. Y aquellas personas que ANSES les generó este CBU, obviamente en este caso, en la provincia de San Juan, con un convenio con el Banco San Juan, que en el primer caso, en la segunda etapa, cobraron haciendo una extracción de dinero directamente desde los cajeros, porque bueno, no tenían todavía la tarjeta. En este caso, ¿tienen que ir por los bancos para poder solicitar la tarjeta de débito? Bueno, en primera instancia, cada entidad bancaria va a determinar cuál va a ser el procedimiento de distribución de tarjeta. Todos los beneficiarios que están actualmente cobrando IFEX, se les ha generado una cuenta bancaria. Esa cuenta bancaria tiene como correlato la posibilidad de tener también una tarjeta de débito para poder operar en los cajeros automáticos. Algunos bancos, incluso en la provincia de San Juan, ya están distribuyendo plásticos nuevos, tarjetas nuevas, y entendemos que otros bancos por ahí vienen un poco más retrasados, producto de la cantidad de cuentas que han tenido que generar en simultáneo. Pero bueno, entendemos, en entendimiento que el compromiso de la entidad bancaria está, tanto Banco Nación como Banco San Juan, que son los bancos que más cantidad de beneficiarios tienen. También el Superbill tiene cantidad importante de beneficiarios. En estos tres bancos reunimos casi el 90% de los titulares de la provincia. Creemos que el procedimiento de pago se va a llevar con total normalidad. Apelamos a este compromiso de la entidad bancaria de colaborar también en este momento tan particular que la Argentina vive, de pandemias que estamos atravesando todos. ¿Se tiene un registro de cuántos son los sanjuaninos que se van a ver afectados por estas modificaciones que ha hecho el ANSES a nivel nacional con respecto a quiénes son los beneficiarios de este ingreso familiar de emergencia, que tiene que ver primero con las personas que están privadas de la libertad, y con aquellos menores de 25 años que viven dentro de una familia, con un grupo familiar que también reciben algún beneficio tanto de ANSES o de la provincia, de la nación o municipio? Bueno, esa información la vamos a poder tener un análisis preciso una vez que finalice el programa de pago. Por el momento lo que nosotros tenemos son análisis estadísticos en función de distintos reportes que hemos podido tener al alcance del sistema de pago a nivel nacional que generan este cruzamiento de datos. Y lo que estamos evaluando es que hay muy pocos casos de eso. A nivel nacional, escasamente llega al 3% de los beneficiarios. Por lo tanto, el mismo número debería estar repitiéndose en las distintas jurisdicciones del país. Por supuesto, hablamos de un promedio, ¿no? Pero fundamentalmente, como bien lo determinaba usted, esta restricción afecta y con justicia a aquellos ciudadanos que por algún motivo están cursando alguna pena privativa de la libertad. Que ahí, quiero hacer una aclaración, José, si usted me permite. Sí. Esta nueva prestación del ingreso familiar de emergencia, que se diseñó para ser pagado por única vez, y que además se pensó para que sea tramitada por Internet, tenía como objetivos que solamente pudieran acceder aquellos beneficiarios que tienen acceso a Internet conocido y sabido es que aquellas personas que están privadas de la libertad no deberían tener acceso a Internet. Por lo tanto, no estaba pensado para ese grupo de personas que actualmente, bueno, no están en libertad. Claro, sí. Es probable que algún familiar o alguna persona le hubiese realizado el trámite por ello, pero lo que es claro es que esa persona no ha podido cobrar. Bueno, ahora, a partir de esta reglamentación, tampoco tendrá derecho a realizar el reclamo. O sea que lo que estamos generando de manera expresa y taxativa es el bloqueo de esos fondos para que efectivamente no se puedan pagar a futuro. Bien, perfecto. ¿Y existe la posibilidad, esto todavía se está analizando, a nivel nacional de un ingreso familiar de emergencia 4? Como usted dice, José, esto es fruto de un análisis que se está llevando a cabo en el marco del Comité de Crisis de COVID-19 a nivel nacional. Un comité que está integrado por distintas áreas ministeriales, Ministerio de Desarrollo Social, ANSES, Ministerio de Producción, Ministerio de Economía, Jefatura y Gabinete. Y en este análisis que se está realizando de manera semanal, minuto a minuto, mirando los números, los índices de contagio y la situación sanitaria de cada localidad, de cada región del país, es que se van tomando distintas medidas. Entre ellas, lo que fue IFE, también lo que fue ATP, ya se ha tomado la decisión en el caso de la asistencia para la producción y el trabajo, que son los ATP, de darle continuidad al tiempo, entiendo que sobre IFE todavía esta decisión no está tomada, pero sí también es importante mencionar, porque es una evaluación que se viene trabajando, un proyecto que se viene trabajando desde hace mucho tiempo ya, que es la implementación de una nueva prestación que puede denominar 60 básicas ciudadanas, el ingreso universal ciudadano, que tiene un poco, que tiene como base esta prestación de IFE y que lo que busca en definitiva es garantizar un piso de cobertura mínima a todas aquellas familias que, por distintos motivos, no logran alcanzar los recursos mínimos para su asistencia. Bueno, este es un trabajo que incluso se está dando en otros países, es un tipo de asistencia social que se está dando incluso en otros países y se ha profundizado en este momento de pandemia mundial, pero que además va a permitir también generar una dinamización de las economías locales, porque en definitiva, fortaleciendo el consumo local, lo que vamos a lograr en definitiva también es fortalecer la mayor cantidad de puestos de trabajo que se puedan generar en función del consumo. Muy bien, bueno, estaremos justamente atentos a ver qué sucede, porque parece que van de la mano, tanto este IFE como el ATP, el ATP va a continuar en diferentes formas, con algunos créditos y demás, vemos si este IFE continúa hoy como estado y ya se empieza a transformar en renta universal o este proyecto que quiere realizar justamente el gobierno nacional. Así es, como te dice, son dos proyectos o dos tipos de, dos líneas de asistencia a distintos grupos de la sociedad, distintos grupos sociales, en un caso, en el caso de ATP, hablamos de la asistencia para todos aquellos trabajadores registrados, de aquellas empresas que se encuentran actualmente en crisis, fruto de la pandemia. Bueno, hay una línea de asistencia directa para sostener esos empleos en el tiempo. También, como contracara o en paralelo a ese tipo de asistencia, está lo que es el ingreso familiar de emergencia, que también es una línea de asistencia para un grupo de trabajadores informales, como son los monotributistas, perdón, como son aquellos trabajadores informales, y también aquellos cuentapropistas registrados, que son los monotributistas de la categoría AIB, que, lógicamente, como fruto de la sustracción del consumo por el aislamiento social, han visto, bueno, muy disminuidos sus ingresos y necesitan también una asistencia por parte del Estado. Bueno, todo esto ha puesto sobre la mesa esta pandemia mundial que el país está atravesando y que, bueno, tenemos actualmente un gobierno nacional que ha podido tomar la medida necesaria para sostener los ingresos de los sectores más vulnerables del país. Bien. Perfecto, Raúl. Le agradecemos, entonces, por la comunicación y, bueno, estaremos nuevamente en contacto. Muy buenas noches. Que tengan buenas noches. Un saludo a todos. Muy bien. Raúl Romero, justamente titular de ANSES de Rawson, hablando sobre esto que se viene, bueno, el calendario de pagos y también probable un ANSES, un, perdón, un IFE 4, bueno, eso se define, obviamente, a nivel nacional, pero a la expectativa están aquellos beneficiarios hoy de este ingreso familiar de emergencia. Esta ayuda de 10 mil pesos, que, bueno, si bien todavía falta porque recién todavía están cobrando aquellas personas que reciben la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, bueno, a partir de la semana que viene empiezan a cobrar las personas bancarizadas que tengan CBU, pero esto va a continuar hasta septiembre, hasta mediante.